Pues sí, para la empresa fue algo importante, nosotros finalizamos el año 2017 con unos recursos propios, contratamos más de 3 mil millones de pesos con recursos propios, gestionados con el departamento más de 8 mil millones de pesos, lo cual permite que la empresa esté a la vanguardia y a la altura de una empresa de servicios públicos de la calidad de nosotros. Nosotros compramos elementos, maquinaria pesada, compramos una retroexcavadora, elementos menores como motobombas, cortadoras, martillos eléctricos, pues para mejorar la atención y la reacción de algún daño o alguna en la red que se nos pueda presentar. En cuanto a proyectos con el departamento, plan maestro de acueducto alcantarillado, actualización de estudios y diseños, la construcción de colectores matrices fase 4, que a hoy podemos decir ya en esto empezamos algunas obras. Con recursos propios arrancamos obras como cuál, la rehabilitación y colectores de agua lluvia, calle séptima, vía a Pueblo Viejo, ya si Dios lo permite en dos semanas ya arrancamos obra, ya se hizo la socialización de la obra con la comunidad y ya se detiene el trazado y arrancamos obra. Nosotros hacemos los colectores y posteriormente obras públicas, va a empezar a mejorar la vía con el tema para evitar los huecos y todo como queda. Empezamos obras también con recursos propios, calle segunda, carrera cuarta, eso es centro, también renovar redes de acueducto alcantarillado, ya en la arboleda el año pasado finalizamos una renovación de red, también nos fue muy bien, hicimos unos pases en las vías y la obra se hizo en los andenes, allí se verificó y se dejó los andenes o mejor o igual como estaban y pues la comunidad quedó muy contenta y mejoramos la calidad del agua en el sector. En este momento también arrancamos obra en la carrera séptima entre novena y once, renovar red de acueducto, si bien es cierto en esta zona tenemos red de asbesto cemento, la vamos a cambiar por PVC, se va a intervenir la parte de andenes al igual. Una de las recomendaciones que le hacemos a nuestros contratistas es que dejemos igual o mejor los andenes para evitar incomodidades con nuestra comunidad.